Hay muchas casas con banderas rojas. ¿Tú puedes decirnos qué esto significa? ¿Por qué la gente está poniendo banderas rojas afuera de sus casas? Bueno, básicamente esto es como un SOS, como es como una señal de auxilio pidiendo ayuda. Esto se dedica a las banderas rojas. Las casas que tienen estas banderas rojas afuera están diciendo que no tienen comida, que no tienen agua, que necesitan de la ayuda del que pueda. O ayudarles económicamente de alguna manera.